Aunque la obra está prevista para ser entregada oficialmente el 21 de octubre, este lunes festivo fue habilitada para analizar cómo favorece el tránsito por una de las conexiones viales con mayor carga vehicular. Excelente, ¿no? Le cambia por completo la entrada a la ciudad hasta ahora, que era un caos. Yo vivo en Almendros de la 80 y no fuimos a conocerla. ¿Y qué tal? ¿Cuánto es el tiempo? ¿Se siente el taco? Del peaje acá llevo siete minutos. Son 4,1 kilómetros de doble calzada construida que ha sido monitoreada desde la una y media de la tarde que fue abierta para realizar la primera prueba con la operación Retorno. La verdad que era, hermano, lo mejor que pudo haber hecho a desembocadero, para poder poner cristales horribles hasta ahora, como subiendo, como bajando. La movilidad descongestiona toda esa parte de la bajada al éxito de Robledo y por aquí ya llega uno en un momentico. Sube y baja uno al occidente en un momentico. La obra inició el 24 de octubre de 2013 y en ella fueron invertidos cerca de 130 mil millones de pesos para reducir el desplazamiento de Medellín al occidente del departamento de una hora a máximo 10 minutos. Adicional a ello, conectará el Valle de la Burra con autopistas para la prosperidad Mar 1 y 2.